Es un placer aquí en Claxo poder recibir a una figura como Ailton Krenak. Él es premio latinoamericano y caribeño de Ciencias Sociales en la novena conferencia latinoamericana y caribeña que se realizó en junio en la Ciudad de México. El filósofo, escritor, ecologista, integrante del movimiento indígena brasileño, nació en el estado de Minas Gerais, a las márgenes de un río del cual después vamos a hablar. A los 17 años entiendo que se trasladó, se mudó con su familia hacia otro lugar, pero es interesante poder descubrir con él cuándo fueron esos descubrimientos en relación a la militancia, a la lucha, a entender la identidad, pero también a llevar su identidad a que otras personas la conozcan. Bueno, habría muchísimas más presentaciones para hacer, pero le damos la bienvenida a Ailton Krenak. Buen día y mucho obrigado por la visita aquí en Claxo, es muy especial. Y me parecía un buen momento para comenzar. ¿Podemos viajar cuando era niño, cuando era chico, cuando era pequeñito, esos primeros años de vida? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Tal vez a partir de cuatro, cinco años. Por ese tiempo, menino de cinco años, mi grupo familiar ya experimentaba deslocamentos. ¿Se habían sacado de los lugares donde vivían? Sí. Y se movía de un sitio a otro, retornando a una región que estaba siendo ocupada a partir de la década de 30. En 30, 40, 50, yo nací en 50. Entonces, hasta el final de la década de 50, aún era un territorio en proceso de reconfiguraación. ¿Cuál fue en esta región del Brasil que entró la siderugía? La siderúrgica más interesante que se estableció en esta región fue en el río Doce. ¿Cuál fue en esta región? La siderúrgica más con esta región. La siderúrgica más, por la siderúrgica más, por la siderúrgica más, por la siderúrgica más, por la siderúrgica más oeste de la población. Ribeirinha y el territorio Crenac está en la margen izquierda del río, porque la margen derecha fue ocupada para pasar la estrada de ferro entonces, nos fuimos removidos para el otro lado del río esta alternancia estas movimentaciones estaban presentes en mi infancia en la década de 50 y yo tengo lembranza de la entrada brutal de lo que a gente llama de frontera económica encima de nuestro territorio alterando nuestras vidas para siempre Pero, concretamente de un momento para otro empezaron a ocupar tierras que eran las tierras de ustedes las que vivían desde siempre ¿Cuántas generaciones hace que vivían en esas tierras? Los los arqueólogos y antropólogos con los estudos que ellos hacen de ese sitio ellos encuentran inscripciones rupestres de 1700 años Lá tem inscripción rupestre tem desenhos tem cavernas que los registros de nuestra presencia es 1700 años para allá pero no vengan al caso porque el Brasil todo fue invadido nosotros no fuimos los únicos todo todo al nuestro alrededor otras paisajes también la Mata Atlántica todo esta invasión esta invasión es continuada por eso que ella va estableciendo nuevas fronteiras la nueva fronteira mineral agrícola y mineral y después pecuaria entró en nuestra región en la década de 20 del siglo pasado completa 100 años ahora con esta gradual ocupación del territorio llegaron al limite de matar una bacía hidrográfica inteira que es el río Doce la mineración que ocupó esta región se estableció en la parte de las serras altas y allá encima en la actividad constante de mineración industrial estableceran barragens para conter los resíduos era como un espacio de agua que tenía los residuos que generaba esa industria y por 40 años esta barragem fue recibiendo material tóxico un día esta barragem se rompió y cerca de 40 millones de toneladas de lama tóxica desceu en la bacía del río empurrando la agua e instituiendo otra camada de lama de material tóxico cubrió 600 kilómetros del río eso inclusive mató gente sí mató gente mató pecho mató animales mató vegetación devastó y mató de televisión, de jornal que mostra, es una imagen muy feia, parece un evento de destrucción global que desceu arrebentando todo en el valle, pegó el valle y fue variendo todo nuestra aldea fue devastada por esta lama ¿Puedo pensar entonces? Hasta hoy, la lama está ahí y la comunidad es suprida con agua por camión que percorre 170 kilómetros de estrada hasta llevar agua busca de una otra bacía hidrográfica porque aquella bacía hidrográfica está inviabilizada en las próximas décadas Ailton, entonces podemos pensar que la colonialidad a veces tiene cara de empresa nueva a veces tiene cara de destrucción del territorio ¿Cuáles son las diferentes caras que tiene la colonialidad al día de hoy? ¿Vamos a hacer con ellos o sin ellos? Podemos con eso ¿Esa es la colonialidad? ¿Cuidaron ellos? ¿Cuidaron ellos? A... a colonialidad tiene una dinámica incontrolable, como un vírus. Durante mucho tiempo, necesitaba de un agente, que es el colono. Entonces alguien de fuera va colonizar un nuevo organismo. Hoy no necesita más, porque pasó a ser un modo de operar amplio. No está restrita a un lugar, no incide somente sobre un cuerpo, pero tiene una potencia viral. Es como el racismo. Hoy ya se dispone de conceitos como racismo estructural, que es aquel que atraviesa diferentes cuerpos, que incide sobre varios campos, y no está contido en una escena, en un gesto. Es necesario tener consciencia de eso y estar despertado todo el tiempo. No adianta un acto, una práctica, no adianta un ejercicio de esclarecimiento, de decifrar o colonialismo ou a colonialidad. Ella es presente, uniciente y está en todo. Entonces, si no tenemos una clara disposición interior que afecta la experiencia comunitaria, que constituye un organismo más complejo y vivo, capaz de producir anticuerpos el tiempo todo el tiempo, se reedita como una cepa nueva de una pandemia, como una nueva manera de una gripe, un nuevo contagio. Es lo mismo, solo que se relocando. Se relocando y continúa se reproduziendo. A colonialidad no es un evento que nos vamos conseguir conseguir conter o despotencializar hasta el punto de que nos quedamos todos en paz. Esto es bobagem. La colonización ya es resultado de la complejidad que nos desarrollamos como comunidades humanas. Nos colonizamos el planeta. A colonialidad no es exclusiva de los humanos. La colonialidad afecta la vida, los otros organismos no humanos de una manera ampla. El ejemplo que yo dei del río, que la lama de la mineración desció devastando todo, es un ejemplo trágico de la colonialidad. Porque la destituye el sentido de lugar, local. Acaba con el local. Acaba con el local. Acaba, no hay nada local. En general. Y, consigamos imprimir un ritmo tan acelerado que los vínculos comunitarios, las experiencias comunes de territorio van siendo limitadas a un campo tan estreito que casi que no es más común comunidades pequeñas serem capaces de perseverar en su propio territorio. Ellos son expulsos. Mi experiencia desde pequeño es de fugir de lugares que estaban siendo devastados. Tem una canción, un canto, que es del pueblo guarani. Es una especie de una profecia, soa como una profecia, que dice Corram, corram, porque la tierra va a afundar sobre sus pies. Entonces, sería alguien que tiene que correr tan rápido para poder pisar en algún lugar firme, porque la tierra, inmediatamente atrás, afunda. Es una especie de anuncio del antropoceno. Es un anuncio sobre un tiempo en que estaríamos teniendo que correr, porque el último lugar que pisamos ya afundó. Es una imagen muy acusatoria del modo de estar en el mundo, que nos fuimos encaixando. Encaixando hasta no tener más para donde se mover. Y cuando veo los debates críticos de la colonialidad, yo percebo que ellos son un esfuerzo sincero, en algunos casos un esfuerzo até obsesivo, de dar cuenta de un problema que no tiene posibilidad de corte local. Porque él es sistémico. Entonces, él afecta esto que llamamos de ecología, las varias ecologías. Él afecta la propia idea de un posible futuro común. Tipo así, si tiene futuro, no va a ser común. Si tiene futuro, va a ser para un cara que compró una passagem para Marte. Ahí, usted tiene una repetición del gesto colonial. Después de tener comido todo en la Tierra, usted va a comer un otro planeta. Y otro, y otro, y otro. Es una fúria devoradora de mundo. Fúria. Y ella se constituye básicamente en el DNA del Homo sapiens. Por eso que estoy propongando la extinción del Homo sapiens. ¿Se resuelve con la extinción del Homo sapiens? Sería maravilloso. Porque todos los otros organismos iban a ficar felices. Estaría festejando. Ailton. Hay un momento muy clave en la historia de su vida, supongo que fue así, que es ese momento en el cual en la Asamblea Constituyente se presenta con un discurso muy potente, se pinta la cara a la vez. ¿Qué le parece que dejó ese momento marcado? Y si realmente terminó marcando la historia de su pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo Krenak después de ese momento? Aquele momento se refiere a alguna cosa mayor que una comunidad. Él se refiere a una cosmovisión ampla que articula centenas de povos. No Brasil se estima a existencia hoy de 305 etnias. Vamos considerar que pelo menos 160, 170 línguas diferentes una de las otras. Es una diversidad lingüística, una diversidad étnica muy significativa si comparamos con otros países vizinos nuestros. Eso no significa que haya una población indígena além de un millón de personas. No hay. El último censo dice que nosotros somos 930 mil. Pero es 930 mil expresados en una diversidad muy grande que aquel gesto mi en la Constituyente recone toda esta representatividad ampla y muda no apenas la realidad de Krenak, pero la realidad de todo el mundo. Fue un momento histórico de la realidad política del Brasil en que el movimiento indígena estaba en alta voltagem, estaba inspirado. Tanto que había una pequeña organización que se llamaba Unión de las Naciones Indígenas. Yo estaba representando en el Congreso la Unión de las Naciones Indígenas. Quer decir, es como si hubieramos alcanzado un estado de aceitación no debate político comparado a lo que sucedió en Chile cuando Elisa fue coordinar las comisiones que produjeron la nueva Constitución, el proyecto de la nueva Constitución del Chile. Que, infelizmente, va a demorar para ser instituido como un pensamiento amplo, como un pensamiento plural, porque hay una reacción muy grande que viene exactamente del capital. Para el sistema global del capitalismo, para la colonialidad, aquella propuesta no puede. Aquella propuesta es excessivamente libre, reclama un tipo de libertad inconcebible y desestructura la rola del capitalismo. Cierra una falha. Entonces, ni el Brasil, ni el Chile, ni la Bolivia, ni la Argentina tienen el derecho soberano de dejar un buraco. Ellos tienen que estar allí haciendo el papel de step. Pequenio pasos. Es step. Pequenos pasos. Qualquer ruptura más visível es inmediatamente preenchida por alguna otra cosa. Puede ser preenchida, por ejemplo, por un golpe militar. Puede ser preenchida por un bombardeo. Puede ser preenchida por un asalto a la economía. Puede ser preenchida de toda manera. Lo que no falta es lixo. Ailton, usted hablaba de... Hablamos de ese discurso en la Asamblea Constituyente, pero antes estuvo la dictadura, los militares en Brasil. Entiendo que los pueblos indígenas fueron de los sectores que sufrieron brutalmente la presencia de los militares, y el pueblo Crenac en particular con otros pueblos indígenas. ¿Cómo fueron esos años de dictadura de militares en Brasil? Que entiendo que hace recién muy poco hubo una condena a ese momento brutal. Cuando yo tenía de 15 a 20 años de edad, fue el periodo más duro de ese régimen civil militar que instituió una dictadura que demoró 20 años de duración. y los pueblos indígenas estaban en una situación de tanta invisibilidad que toda violencia que recaeó sobre los indígenas ficou oculta, no era público. La Comisión de la Verdad, el relato producido por la Comisión de la Verdad en Brasil, finalmente se sorprendió con la cantidad de abusos era una experiencia militar para ver si ellos conseguían militarizar los indígenas. Y ellos criaron un batalhón de indígenas forzados, arregimentados en la marra, prisioneros, y los entrenaban para tortura, espancamiento, policial, introduziendo esta lógica policial, para después inserir estas personas de vuelta en esta comunidad violenta. Fue una cosa muy rica, mató gente, aduece personas, todos los adultos que pasaron por esta experiencia y que pasaron y que pasaron por esta experiencia quedaron deprimidos. No conseguiu entrar en aquello y quedaron deprimidos. Y cuando las investigaciones fueron feitas, los que sobrevivieron pasaron a ser considerados como testemunhos de un evento que el Estado brasileiro promoveu amplamente. Teve el pueblo Aimeri Atroari en el Amazonas que fue casi extinto porque ellos estaban abriendo una transamazónica abriendo una estrada para dentro de la floresta y el pueblo Aimeri estaba en el camino. Entonces destruyeron el territorio de ellos para pasar con la estrada y hay una denuncia grave del ejército haber ejecutado aldeias inteiras en la década de 70 60, 70 cuando Brasil estaba haciendo un milagre brasileiro en ese periodo se llamó un milagre brasileiro El milagre de asesinar No la economía en ese periodo fue al espacio economía 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 dinero 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 fue cuando se expandió la economía interna en el país y el Brasil se vangloriano de una condición de milagre milagre económico estaba estaba en la lenguaje de los economías de milagre asiático tigres y no sé lo que esas mitologías capitalistas las mitologías capitalistas son tan atraentes como cualquier otra de milagre fanáticos del mundo y los economistas hacen de cuenta que explican todo la mitología capitalista de cierta manera los economistas son una especie de avatar ellos crian las mitologías del capitalismo y lo peor es que nos acreditamos en eso dos últimas cosas Ailton me quedaría horas hablando me interesó un concepto interesante que tiene que ver con los recursos naturales como las lógicas del hombre blanco habla de recursos naturales y la de los povos indígenas habla de ciclo de vida ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y cuál es la diferencia de cómo se ve la naturaleza entre pensar en recursos o pensar en un ciclo de vida? Tal vez sería bom pensar que a ruptura do pensamiento de muchos povos se dio cuando imaginó que podía tratar a natureza como un recurso a ruptura está lá atrás es cuando el humano se constituye en una especie de ex-humano ¿no? No es más naturaleza es fuera de la naturaleza no es un animal no es biológico es cerebral Hay un científico del clima que me gusta mucho, que se llama Antonio Nobre, es un brasileño y estudia mucho ciclos de la floresta tropical, ciclos de las aguas. Hay un trabajo muy importante sobre la confirmación de que, para além de los humanos, en el planeta, en la Terra, todos los otros organismos están interactivos el tiempo todo, produciendo sentido. Y que el humano es el único que salió fuera. Salió fuera y comenzó a abordar todo esto como una plataforma, donde él puede cortar, emendar, entortar recursos. La idea de recursos, amplamente pensado, incluye el planeta entero, el solo, el subsolo, los oceanos, recursos, todo es recursos. Es decir, es casi que una abstracción. Todo es recursos. El humano interagiendo en un universo de recursos. Es una idea muy absurda porque ella es anti-vida. Ella produce, en largo plazo, esta experiencia necrocapitalista. Porque ella necrosa a vida. Ella toma a vida como un organismo que puede ser manipulado y va matando a biodiversidad, va predando. A gente, prácticamente, no tiene más florestas grandes en el mundo. La mayor parte de las grandes florestas, en el cinturón verde del planeta, fueron ya destruidas. El clima del planeta ya fue totalmente bagunzado. La idea de que nosotros somos capazes de reconfigurar la vida en la tierra y todo, es un convencimiento muy grande. Entonces, no tiene esa cosa de recursos. Si perdemos totalmente la memoria y la capacidad de nos envolver profundamente con otros organismos inteligentes vivos, nos vamos nos tornar una especie danosa para el amplio ecosistema de vida en el planeta Terra. Y nos podemos entrar en una serie de desastres que son climáticos, mas que también son de orden biológica. A gente puede comenzar a sofrer ataques de tantos vírus que no sobra nada de nosotros, de estos humanos. Puede parecer una visión apocalíptica, pero no es, no. La vida continúa. El planeta Terra no necesita de seres humanos para existir. Si hay una especie que no hacía falta aquí en el planeta, es el humano. Los otros ya estaban aquí a millones de años. Nos somos aquellos que llegaron a la última hora y quieren tomar cuenta del salón. Vándalos. Un bando de... totalmente... insanos. A Hilton. La última. Me encantó una frase que te escuché decir en una entrevista que decías que si un ser humano deja rastro, no es sustentable. Claro. Y con esa frase, pensando esa frase, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué pensás del futuro? ¿Cuál es tu visión del futuro? Porque planteás un panorama muy complicado, pero también hablas de una biodiversidad que va más allá de nosotros. Entonces, ¿cómo ves el futuro? Yo tengo me orientado por una ampla visión ancestral que indica que el futuro es ancestral. Entonces, él invierte la perspectiva antropocéntrica y para de contar la experiencia de la vida en la perspectiva exclusivamente humana y considera la narrativa en la perspectiva de Gaia, del organismo vasto de la vida en la tierra, del organismo vasto de la vida en la tierra. El organismo vasto de la vida en la tierra no tiene fin. Entonces, no tiene angústia, no tiene problema. Es por eso que es posible revisitar este pensamiento ancestral en las narrativas que nuestros pais, nuestros avós continuan ofertando en sus modos de vida, en su radical escolha de vida, sin hacer concesión, sin compartir la idea de recursos. Cuando las agencias de los gobiernos quieren construir una hidroelétrica en un río, nosotros somos contra. Cuando quieren extrair agua en exceso de los ríos, nosotros somos contra. Cuando quieren devastar la floresta, nosotros somos contra. Y cuando quieren se apropiar de todo como particular, privado, propietario, nosotros somos contra. Entonces, nosotros somos contra. Ailton, un placer enorme y muchísimas gracias. Sí. Gracias. Gracias. De verdad, un placer. Que a gente vio mucho. Gracias. 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 Gracias.